...en otras tantas localizaciones, entre ellas en este Palacio de Lice. Será sin dudas, y si conseguimos hacerlo, un buen complemento a la programación del festival. Y antes, ya para finalizar, sin más destacar, que la cultura se revela con colaboraciones y proyectos como un activo fundamental para proyectar a la barra en el exterior. Y también nos reafirma la propuesta que hemos hecho en esta comunidad, por la cultura y por el cine en particular, a través de los incentivos fiscales. Porque creemos que el cine y la cultura son un motor de desarrollo económico y está bien poder constatarlo en un proyecto y en un escenario como este, que realmente es de película.